¡Hey! ¿Qué onda chavas, chavos? ¿Cómo están? Oigan, espero que estén súper bien y hoy les quiero mostrar una muñeca que está curiosa, está muy padre y a mí me gustó mucho, mucho su carita y es de la serie de Barbies de mujeres inspiradoras y yo sé que les va a gustar ¿Me acompañan a verla? Bueno, amigas, amigos, aquí tenemos esta increíble y súper bonita Barbie de Eleanor Roosevelt Como pueden ver, está todavía en su caja, el blister es transparente, la podemos ver bastante bien a ella y lo que más me gusta de ella a primera vista es su carita, su carita que me hace súper elegante y muy tierna a la vez también y también el cuerpo, el cuerpo se me hace bastante interesante porque creo yo que no es ni delgadita ni muy delgada pero tampoco como curvy, o sea, está como entre las dos, como en medio pero bueno, como pueden ver, está en su caja, aquí viene la foto de Eleanor, de la verdadera más bien, Eleanor aquí está, en ella se basaron para hacer esta Barbie y cómo la ven vean, la caja es moradita y ya vean, de hecho ella fue primera dama de los Estados Unidos hace muchísimo, muchísimo, muchísimos años activista también y escritora vean, está súper padre esta Barbie en la parte de aquí igual es moradito, trae este círculo que dice Eleanor es color dorado, sí, ¿verdad? es dorado igual acá y en la parte de atrás viene, pues literal, una pequeña descripción en muchos idiomas de ella y la foto de Eleanor y dice a ver, estoy ciego, acuérdense ¡eso no importa! ¡Te ves muy bien! ¡ah! aaa, ok la muñeca Barbie, Eleanor Eleanor Roosevelt rinde homenaje a Anna Eleanor Roosevelt la que fue primera dama de los Estados Unidos durante mucho tiempo su lucha por los derechos humanos Redefinió el papel de la mujer en la política y la vida pública ¿Ok? Entonces, bueno Pues Barbie sacó esta muñeca, esta Barbie de ella ¿Y qué onda? Vamos a destaparla para verla mucho más a detalle, ¿va? Oigan, pues ya la saqué de su caja Y vean, tiene una cara súper bonita, muy agradable Siento que tiene cara de estas actrices de novela de hace muchos años, siento yo ¿No? O sea, tiene unos ojotes azules, de color azul Está con la boquita abierta, sus labios están pintaditos Igual sus mejillitas son rojadas, chapeaditas Y el cabello, el cabello parece que trae una peluca Creo, creo, se me figura la verdad, que trae como una peluquilla Y está súper duro Súper duro su cabello Miren ya, aquí tiene un pelo ¿Qué si lo voy a quitar? Porque no me gusta que Le tape la cara A ver, déjate pelo Bueno, ahorita Ahorita se lo quitamos Ya se lo quitamos Y vean, el cabello, les digo Está súper bien peinadito Pues tiene como varias tonalidades el cabello ¿No? Es como cafecito Y también Como mechitas Rayitos rubios Y vean Está súper padre Me encanta su cara Su cara está súper bonita Vemos que trae este sombrero de color negro Con esta flor, esta rosa blanca El sombrero es de plástico Y trae este collar Que también es de plástico Color blanco Simulando que es que Como perlitas ¿No? Y este vestido Largo Floreado Es un vestido, como pueden ver Color negro Con estampado de flores moradas Y rosas Y botoncitos Blancos Me gusta el vestido, eh Aunque es sencillo Se me hace elegante El vestidito Vean El vestido me gusta Se ve súper elegante Trae medias Trae estas medias Que siento yo que hace mucho a las Barbies No les ponen medias No sé por qué Trae medias Y estos zapatos que se me hacen como raros Porque son como botitas, ¿no? Como botines Color Negros Vean Están curiosos, ¿no? Los zapatitos Sus manitas La otra manita Y listo Solo eso Trae esta muñeca No trae aretes ¿O sí trae aretes? No, ¿verdad? No, no trae aretes ¿O sí trae? No Según yo, no Oye, es que les digo, chicos El cabello lo tiene súper duro Pero no No trae aretes Bueno, esta muñeca es articulada De Piernas De manos Y de brazos O sea, sé por si ustedes La Van a sacar de su caja Pues la pueden poner De la manera que ustedes quieran ¿No? O sea Jugando con Las piernas Las manos Las manos Las manos Y los brazos ¿Ok? ¿Cómo la ven? A esta niña Eleonor Trae su base Bueno, aquí está la base Esta es transparente Y acá Está el soporte, ¿no? El soporte que seguramente es de color negro ¿Cómo ven? ¿Cómo ven a esta niña? Ah, y les digo El cuerpo me gusta mucho Porque No es delgadita Pero tampoco Creo que sea como una tipo Barbie Curvy Bueno, no sé O sea, el cuerpo me gustó mucho Porque está como Eh ¿Cómo les puedo decir? Como grueso Como Como que Ay, ¿cómo lo diré? A ver Eduardo Este Organiza tus ideas Como muy estético ¿Saben? O sea, me gusta que se vea así Como muy estético No está delgadita Pero tampoco creo que sea como una tipo Barbie Curvy Aunque Sí parece Porque ya le vi las piernas Y sí las tiene como chonchitas Pero me gusta mucho O sea, que esto se le marque su cinturita O sea, la verdad es que la Barbie se ve elegante Y Veanla ¿A poco no se ve padre esta niña? Esta niña Eleanor Vean Perfil Perfil El otro perfil No te caigas Parece como un personaje de Telenovela, ¿no? Creo yo Y bueno, en la parte de atrás Viene su Certificado de Autenticidad Que comprueba que la muñeca Es auténtica Original Etcétera Y atrás Viene la base Negra Que yo la hubiera puesto de color morado ¿No? Digo, ya que el vestido es como Súper floreado Y combinaría mucho ¿No? El color morado Creo yo Pero Yo no la diseñé, ¿verdad? Y el vestido me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Es como de abuelita Pero abuelita moderna ¿Ustedes qué opinan de esta Barbie? De Eleanor Roosevelt Ehhh ¡Herd烈! ¡Herdуш! ¡Herdvacc! ¡Herd surfaces ¡Herdamente! ¡Herdesto! Gracias por ver el video. 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 Este... me agrada la cara. El cabello también está súper bonito. La verdad es que está súper bien peinado. Está súper duro el cabello. Si ustedes la pudieran tocar. Está muy, muy, muy... Literal, tieso el cabello. Pero evidentemente no la voy a despeinar. Porque, pues, así es la Barbie. Y perdería como el chiste, creo yo. El cuerpo. El cuerpo me gustó bastante. No sé. Igual el cuerpo sí es el cuerpo de una Barbie curvy. Y lo que... Pues, la silueta que se le hace con el vestido. A mí me gustó mucho. O sea, la verdad es que el cuerpo me gustó. Y el vestuario, el vestido también. Aunque es un poquito simple el vestido. Me gusta. Me gusta porque creo que se ve elegante. Se ve sencillo, pero elegante. La verdad es que me gustó. Lo que sí no me gustó mucho fueron los zapatos. La verdad es que eso sí. No me gustaron los zapatos. Pero bueno, igual y ella así se los ponía. Más bien, igual y ella así los usaba. No lo sé. Porque son como estas botitas. Como entre tenis y bota. Bueno, no sé. No me gustaron tanto los zapatos. Pero no se ven mal. Están bien. Y bueno, es una Barbie articulada. De piernas, manos y brazos. Eso significa que ustedes la pueden poner. De alguna manera. De la manera que ustedes quieran. Trae su base. Para que ustedes ya al momento de sacarla de su caja. La pongan en la base. Yo por la mientras la voy a dejar ahí. De hecho, de esta línea. Bueno, sí las he sacado de su caja. Pero no las he despegado del cartón. Porque me gusta como se ven, ¿saben? O sea, me gusta como se ven dentro de su caja. Creo que lucen muy bien. Y así la voy a dejar por la mientras. Algo que le cambiaría. Y lo he dicho mucho en ese tipo de Barbies. Es la joyería. La joyería que literal es un cacho de plástico. Me hubiera gustado que si fuera como una cadenita. Y ya. Y el sombrero a lo mejor que no fuera tan plasticoso. Que si estuviera como de terciopelito. Igual y una flor de papel o algo así. Me hubiera gustado. Pero la verdad es que la Barbie cumple. Está súper bonita. Bien hecha de la carita, del cabello, del vestuario. Eso está padre, ¿no? ¿Ustedes qué opinan de esta belleza? La verdad es que está padrísima. A mí me gustó. Y de verdad me gusta mucho. ¿Cómo se ve? O sea, no sé. Creo que me trae... Ah, y trae medias. Les decía que hace mucho. Si no mal recuerdo. No veía una Barbie con medias. La verdad es que no. ¿O sí? No, según yo... Bueno, igual y sí. Igual y sí tengo una... Tengo varias con medias. Pero me refiero a como recientes Barbies. Que hayan salido recientemente. Creo que... Bueno, las... Las Silxton, sí, ¿verdad? Esas algunas sí traen medias. Pero me refiero como a este tipo de Barbies. Como comerciales. No, creo que no. Me gustó mucho. De hecho, la media es como color blanca. Color carne. Y me gusta. La verdad es que sí me gustó esta Barbie, ¿saben? Y el cabello... Volviendo al cabello. Tiene como varias tonalidades. Porque es café y rubia. ¿No? Entonces... Eso hace que... El cabello luzca bastante padre. Bastante bonito. Bastante mono. Pero... Ustedes, ¿qué opinan? ¿Les late o no les late tanto esta pieza de Barbie? Bueno, amigas, amigos. Oigan. Si les gustó el video. Ya saben qué es lo que tienen que hacer. Uno. Es darle like al video. Dos. Compartir el video. Tres. Dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció esta pieza de Barbie? Cuatro. Suscribirse al canal si aún no está suscrito. Y ya de paso. Que te suscribas. Pica la campana. Porque así vas a activar las notificaciones. Y te va a avisar cada vez que subo un nuevo video. Porfa. Háganlo. No sean gachos y gachas. Y ya de paso pueden ver mi demás contenido que tengo que igual y les puede gustar, ¿va? También no se olviden de seguirme en mis otras redes sociales como Twitter, Eduardo Vela. Instagram, soy Eddie Vela. Facebook, tengo... Bueno, mi Facebook es Eduardo Vela. Y una página en Facebook que se llama Eduardo Vela, coleccionista de juguetes, actor, algo así. Pero ahí aparezco. Y TikTok también, como soy Eddie Vela. Así que por ahí nos vemos. Y nos escribimos también en todas estas redes. Les mandamos besos, abrazos a papachos. Cuídense mucho. Los quiero mucho. Y recuerden que nos vemos la próxima.